¿Tienes temor a ser deportado? Les presento al abogado Andrés Mejer, autor del libro Califica para Estatus Legal en los Estados Unidos. Andrés, cuéntanos, ¿cómo tu libro puede ayudar a nuestro público? Mi libro puede educar a las personas y ayudar a eliminar los miedos que causa la inmigración. El libro está disponible en Amazon por solo $29.95, pero hoy nos tienes una oferta especial, ¿no es así? Cierto, a las personas que llaman en los próximos 30 minutos, les daremos el libro gratis. Ya lo sabe, llame por su libro gratis y el abogado Andrés Mejer también le dará una consulta gratis. Llama por tu libro gratis y la tarjeta roja con tus derechos en caso seas detenido. 732-204-8040 Calificas para ser legal, quieres saber, Solo llama al abogado Andrés Mejer.